La muñeca tirada Antes de irte, antes de terminar Vuelve a mentirme, dame una noche más Acústate, te haré el amor, solo por última vez Luego te puedes marchar Y vete tranquila, nada va a suceder Me he decidido, porque no moriré Arreglaré la habitación, para volver a empezar Solo es cuestión de esperar Necesito de alguien como tú Para olvidarte, que me besen los labios como tú Dulce, suavemente, tan intensamente Necesito de alguien como tú Para olvidarte, que me besen los labios como tú Dulce, suavemente, tan intensamente No digas nada, será mejor así Lo más palabras que no quisiera oír Acércate, una vez más, a lo que quieras de mí Luego te puedes marchar Necesito de alguien como tú, para olvidarte, que me besen los labios como tú Dulce suavemente, tan intensamente Necesito de alguien como tú, para olvidarte, que me besen los labios como tú Dulce suavemente, tan intensamente Necesito de alguien que me hable, que me bese como tú Necesito de alguien como tú, para olvidarte, que me besen los labios como tú Dulce suavemente, tan intensamente Ah, ah, ah Dulce suavemente, tan intensamente Dulce suavemente, tan intensamente